Espérate, Aida, no te vayas. ¿Por qué? Pues porque quiero platicar contigo. Ah, ¿de qué? No sé, de... pues de las flores, por ejemplo. A mí también me gusta mucho la naturaleza. Sí, ya sé. Tu mamá me tiene al tanto de lo que haces. Ya sé que eres ecologista y que terminaste la carrera de biología. Y que eres boxeador. Sí, ¿cómo ves? Qué raro, ¿no? Un boxeador ecologista. Sí, pues algo, algo raro. Pero bueno, el boxe es un deporte como cualquier otro, es bien bonito. No en todos los deportes se agarran a golpes. Eso sí, tienes razón. Bueno, ¿y por qué me preguntaste sobre mi novia? Ah, pues porque sé que sigues con ella y... nada más quería confirmar. ¿Qué te ha dicho, señorito? Me violó, Carlos. Me violó, me violó. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Me acordé de algo que pasó hace años, nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, hijo? Qué milagro que me vienes a ver. Sí, jefa, ¿cómo estás? Es que necesito hablar contigo. ¿Ahorita? ¿Por qué? ¿Qué te traes, hijo? Es que me tengo que ir de viaje, jefa. ¿A dónde? Me voy a la Sierra de Occidente. Ah, caray. ¿Hasta allá? Ah, pues por ahí está nuestro rancho. Ah, sí es cierto, de veras. Sí, ¿cómo se llama su rancho? Las cúspides. ¿Qué? ¿Cómo? Las cúspides. Dios mío, no puede ser. No puede ser. ¿Pasa algo, hijo? No, no. No, no pasa nada, jefita. Mejor me voy a la casa, ya te veo, ¿eh? Te quiero mucho. ¿Qué onda, hijo? Nada, nada, jefita, no te preocupes. ¿Qué te traes? Te quiero mucho, ya me voy. No, no, no. Sí, pero... Adiós, Aida. Adiós, Aida. ¿Qué le pasó? No sé, hija. No sé qué le pasa ayer. Eugenia Moreno. Y el hijo que espero es de César Linares. Además, además yo lo amo, padre. Y esta voz es una farsa porque... Porque César me ama a mí. 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 Y te amaré siempre. Yo tampoco te voy a fallar. ¿Por qué lloras, papá? ¿Llorar yo, Antonia? No, no. Claro que no. Tienes agua en los ojos. Si estás llorando. Tu papá está triste, mi amor. Ven, chiquita. Déjalo pensar. Déjalo pensar. Mamá. Vamos, mi amor. Tu papito quiere estar solo, ¿sí? Te quiero, papá. Te adoro, chiquita. Ay, Dios mío, Dios mío. Ayúdame, por favor. María Eugenia es lindísima, buenísima, onda. Me trata padrísimo, pero... Yo no la amo. Sigo amando a Marisa. Amo a Marisa, maldita sea. A lo que venimos, Efraín. Que quiero permanecer en este inmundo rancho el menor tiempo posible. ¿Quieren invadir una parte del rancho? Ahí, por el lado de Cabañas. ¿Cómo que quieren invadir? Eso es propiedad privada. Es un rumor que corre por aquí, señorita. ¿Y las autoridades? Ay, ni lo sueñes, Marisa. Seguramente ya las compraron. Las mandé a llamar para negociar con el líder del grupo. No, yo no estoy dispuesta a negociar, Efraín. Y mucho menos con bandoleros. Si quieren tierras que trabajen y que las compren como las compró mi padre. No es bueno hacerse de meninos gratuitos. A mí no me importa. ¿Qué hacemos entonces? Ya lo dije. Yo no me beso con ratas. Que se atrevan a poner un pie en mi propiedad. Los mato. Los mato a todos. Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera. Es que ya lo sabes, Efraín. No hay nada que negociar con esos infelices. ¿Entendido? De veras que tu sobrina ha cambiado, ¿eh? Y todo por ese infeliz de César. Por cierto, ¿qué fue de él? Se casó con la tipa esa que entró en la iglesia hace cuatro años. A la que embarazó la tal María Eugénea. ¿Lo has visto desde entonces? Sí, por desgracia sí. Es hijo de mi novio. Ándale. Lo eligieron en las votaciones de julio del año pasado. ¿Y eres feliz? Ay, no ando con él por mi felicidad, Efraín. Porque además está bastante más viejecito que yo. ¿Entonces? Estoy con él porque quizá él nos pueda ayudar con este negocito de la madera. Digo, si tuviéramos algún problemita, ¿verdad? Ah, caray. Nunca lo pensaría usted, piedad. Guárdate tu ironía, Efraín. Tú sabes que necesitamos mucha ayuda para seguir parlando clandestinamente, ¿verdad? Y sin problemas. Sí. Muchísima ayuda. Grupos ambientalistas hicieron un llamado de emergencia al gobierno de México para salvar de la extinción a la tortuga marina de la especie laúz, de la cual solo queda un 10% en costas mexicanas. México es el hogar de cinco especies de tortugas marinas, todas en peligro de extinción por el tráfico y matanza hechos por el hombre. En los últimos años, la población de tortuga marina ha disminuido en más del 75%. Admitieron representantes del campamento tortuguero San Valentín. No puedes ser malditos infelices, porque nadie hace nada. Mi amor, ¿de qué hablas? ¿Por qué estás enojado? Hola, jefita. ¿Cómo te fue? Muy bien, mi cielo. ¿De qué hablabas? De unos desgraciados. Que matan las tortugas a golpes, jefa. Es una banda de desalmados de delincuentes que operan allá en las playas de Guerrero, en San Valentín específicamente. Allá por el municipio de Petatlán. Se llaman a sí mismos los nejos, jefa, los nejos. ¿Y sabes qué? Han matado a miles y miles de tortugas. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Para venderle la carne a la gente, para sus fiestas. ¿Y sabes qué, jefa? Hacen botas, botas con las tortugas. ¿Lo puedes creer? Ay, pobrecitas tortugas, mijito. Malvados. Como las pobrecitas no se pueden ni defender. Qué mala onda. Deberían de refundir a los nejos esos en el bote de por vida. Los nejos, jefa. A esos. Bueno, mijo, cambiando de tema. ¿Por qué te sacaste tanto de onda hoy en casa de la señorita Santibáñez? México sufrirá cambios climáticos. Le mandaron allá al estado donde está su rancho. Pues ya me lo dijiste. Me mandaron a obtener pruebas de la tala clandestina. ¿Y luego? Mira, jefa. Sospechan que el rancho Las Cúspides es solo una fachada. ¿Qué? Escúchame bien. El rancho es nada más para despistar. Para que no se den cuenta de que en realidad están acabando con el bosque, jefa. Están cortando árboles ilegalmente. Están cortando árboles ilegalmente. ¿Qué haces en mi reclamar, Efraín? ¿Qué haces en mi reclamar, Efraín? Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera. No me toques, no me toques, desgraciado. No te quedes viéndome como un idiota y dime qué haces aquí. Ya lo sabes. No me toques, no me toques. ¿Cómo te atreves? Lárgate de mi recámara. Algo me dice, Marisa, que tú no quieres que yo me vaya. Estás alucinando, infeliz. Es la última vez que te exijo que salgas de mi recámara. Infeliz. Gato de quinta. Desde hace mucho tiempo que espero este momento, Marisa. Incluso antes de la boda. ¿Te acuerdas cuando te vi en la Ciudad de México? En aquel restaurante. Me di cuenta que entonces te habías convertido en toda una mujer. Desde que te hiciste mujer, te he deseado con todas mis fuerzas. Y yo sé que tú también. No me toques, desgraciado. Lo vas a lamentar. Marisa. Yo sé que tú me deseas. Lo sé. Lo siento. Lo siento muy dentro de mí. Marisa. Yo te amo. Carne de mi carne. Piel de mi piel. Te deseo, Marisa. Te deseo con locura. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tu cuerpo me pide lo contrario. ¡Suéltame! ¡Te deseo! ¡Suéltame! ¡Sé que me amas con locura! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi recámara! Yo te lo dije, princesa. Yo sé que tú también me deseas, Marisa. ¡Tú no sabes nada de mi patán asqueroso! Eso es solo para ti, Marisa. ¡Mírame bien! ¡Yo soy un criado! ¡Yo soy un criado! ¡Por supuesto! ¡Tú no eres nadie! ¡Eres un sirviente! No puedes pedir a alguien como tú a meterse en la cama de una señora de mi categoría. Lo siento, princesa. Me equivoqué. Tienes razón. ¿Cómo pude yo imaginarme algo así? Pero no te preocupes. Mujeres que quieran compartir su lecho conmigo sobran. ¡Pues lárgate con ellas! ¡Claro que me voy con las mujeres de mi categoría! Porque soy un gato, ¿no? ¡Pero este gato! ¡Óyeme bien, Marisa! No es el problema. El problema eres tú, Marisa. que vas a seguir sola. ¡Sola! En este mundo. ¡Sola! ¡Necesitada de amor! ¡Yo no necesito a nadie, idiota! Yo voy a correr. Yo voy a correr. Tardete a todas horas en un congreso de solos. Enseñar tu retrato a todos los hijos que encuentro. Quiero darte a nadie. Para que regreses a mí sin haberte ido. Odio a los hombres. Los odio. Odio a todos los hombres. Odio a los hombres. Odio a los hombres. Mira, mi hijo. Como sea. A mí se me hace que te estás metiendo en camisa de once varas. ¿Quieres azúcar? Azúcar, hijo. Sí, gracias. Jefa. Tus patronas están acabando con parte de una de las zonas ecológicas más importantes del país. Bueno, ni siquiera estás seguro. ¿O sí? Pues no, ¿ves? Pues me lo dijo mi jefa allá donde trabajo. Además, justamente por eso me están... Pues me están mandando investigar allá. Mira, sean o no, mis patronas, a mí eso me suena muy peligroso. Mijo, la gente como la Santibáñez tiene mucha lana y mucho poder. La señorita Marisa, además, ha cambiado mucho. Se ha vuelto muy difícil, muy dura. Y para acabarla de amolar, la señorita Piedad, por ejemplo, anda con Ramiro Linares. Un diputado federal. ¿Un diputado federal? Sí, mi hijo. Un picudo. Un intocable. Claro, claro, ya entiendo. Ya entiendo, jefe. No, 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 mi hijo. No entiendes nada. Es agentes de armas tomar. Seguramente el diputado ese está coludido, jefa. Es cómplice en todo el negocio. Pues más, peor todavía, mi hijo. Me estás dando la razón. Es muy peligroso. ¿Ya ves? Está peor todavía. ¿Ya? 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 Adelante. Le traje su vaso de agua, señorita Ida. Gracias, Vicky. ¿Está dibujando? Sí. Ay, no. Esta pobre no es más ridícula porque no es más grande. Qué bonito corazón, señorita Ida. ¿Te gusta? Sí. Usted es la A, pero ¿quién es la C? Carlos. ¿Carlos? Sí, Carlos, el hijo de Celia. ¿A poco le gusta, señorita Ida? No, no me gusta, me fascina, me encanta. Ay, estoy enamorada. Ay, no, 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 no puede ser que esta escuincla mensa ande detrás del guaperrimo hijo de Celia. Pero, ¿sabes qué? Tiene novia. Ay, no sé qué hacer. De verdad, estoy tan enamorada. Sí, ¿verdad? Anda muy clavado con la novia, el hijo de Celia. Sí. Además, Celia me dijo que ella, la novia, se llama Alicia. Que ella ya se quiere casar y toda la cosa. Ay, no me diga. Ay, no. Si Carlos se casa, yo me muero, Vicky. Me muero. Ay, lo amo. De verdad, lo amo. Ay, lo amo. Me fascina. ¿Y yo por qué dije eso? Recuerda, solo un manojo cada vez. Este lugar está espantoso. Pero la chavita vale la pena. Ahí voy, Alberto. ¿Y ya te llevaste a este niño a la cama? Eso es lo más fácil. Lo difícil es que se enamoren de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a fuerzas quieres que se enamoren de ti? Porque yo me enamoré de él, Sabina. Me volví a enamorar. Efraín. No te fue muy bien en la alcoba de mi sobrina Marisa. Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? No, insististe lo suficiente. Tampoco voy a rogarle, te lo juro. Además, ¿por qué te interesa tanto que me metas a la cama con tu sobrina? Ay, porque le haría muy bien a ella, oye. Desde que se canceló esa boda, mi sobrina se volvió una amargada. Una mujer muy dura. La he oído decir que odia a los hombres. No soy beneficia. Ay, 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 ay. No fíjase, Efraín. Mi sobrina te gusta mucho. Te ha gustado desde que se hizo mujercita. Como se lo dice a la propia Marisa. Hay muchas mujeres que se mueren en este pueblo por pasar una sola noche conmigo. Ay, de verdad. Pero ninguna como Marisa. Seguramente son unas poblerinas más prietas horrendas. Son hembras, piedad. No como Marisa, que es un témpano de hielo. Ay. Y en cambio yo, ¿verdad? Yo soy todo menos una mujer de hielo. Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera. Muchas veces, don Ramiro Linares. Ay, pues, tú sabes, no me satisface. ¿Está muy viejo o qué? ¿Viejo? ¡Viejísimo! Un abuelito. Bueno, pero me dijiste que andaba con él para que te ayude en lo de la madera, ¿no es cierto? Ay, sí, Efraín. Pero es que... En la cama. En la cama. Bueno, ¿y cómo era mi patrón, don Aronio? Ay, qué naco eres, ¿eh? De verdad, y qué inoportuno, verdaderamente. Seguramente eras mejor amante que tu hermana, ¿no? Qué mal gusto tienes, Efraín. Qué mal gusto. Yo soy un agente del campo, piedad. Y aquí decimos las cosas como deben decirse. Y me parece que es de peor gusto que una mujer se acueste con su cuñado, aquí mismo y en la cama de su hermana. Yo era una chavita. Estaba chiquita. Estaba jovencita. Tranquila. ¿Y tú? ¿Desde cuándo te das golpes de pecho, Efraín? ¿Desde cuándo? Ey, ey, ey. Mucho cuidado con lo que dices. Yo jamás he hecho algo parecido, ¿eh? Cuando hablamos de prenderle fuego al rancho, ¡aceptaste! Fuiste cómplice. Ayudaste. ¿No te parece que eso es peor que acostarse con su cuñado? Necesitaba el dinero. Ay, Efraín, Efraín. Eres mucho más mezquino que yo. Porque yo, mi querido Efraín, yo hice todo por amor. Y tú, por dinero. No me gusta verte así, hijo. ¿Estás tomando mucho? ¿Qué sabes, papá? Para olvidar. María Eugenia es una buena mujer. Oye. ¿Le dijiste a Piedad lo que te pedí? No tiene caso, hijo. Marisa, ¿no quieres saber nada de ti? ¿Por qué? ¿Me odia? Me odia. Sí, sí, sí. Eso no tiene vuelta de hoja. Te pedí que le dijeras a Piedad. Llevo cuatro años tratando de ayudarte. Piedad. Le ha pasado a su sobrina Marisa cada uno de tus recados, de tus mensajes. Pero Marisa... Pues una vez más, papá. Una vez más. Dile a Piedad. Que le diga a Marisa que la amo. Yo no sabía que María Eugenia estaba embarazada, papá. Es que Marisa lo sabe, hijo. Piedad se lo ha dicho una y otra vez. Además, tú eres un hombre casado. Tienes una hermosa niña. Adoro a mi hija Antonia, papá. Pero mira, cada día que pasa desde la boda, mi dolor no disminuye, papá. ¿Me entiendes? No, papá. Es mucho peor, papá. Mira, cada minuto, cada segundo que pasa es peor, papá. Este maldito dolor es peor. Amo a Marisa, papá. Es el amor de mi vida. Siempre lo ha sido. Es la razón de mi vida. ¿Me entiendes? No, no. Ay, papá. ¿Entiendes que me estoy muriendo? Me estoy muriendo, papá. Me estoy muriendo. ¡Me estoy muriendo, papá! Ay, César. Cada vez que te veo, te deseo más. Estoy tan enamorada del futuro esposo de mi sobrina. ¿Qué onda, Pida? ¿Pasa algo? ¿Todo bien? No, no pasa nada. En esta casa todo es felicidad. Oye, ¿qué haces aquí hasta ahora? Hijo, perdón, es tarde, ¿verdad? Poquito, sí. Perdón, Pida. Es que me murí de ganas de ver a Marisa. Quería platicar algo de la boda. No sé, ¿puedo darle la impresión? ¿Puedo pasar a verla rápido? Ay, pobrecito, mi amor. Piedad, yo no sabía que estuvieras tan enamorada de Ramiro. Marisa. Es que no puedo dormir, el frío está insoportable. Yo quiero lo mismo que tú que estás tomando. Ay, no, amor, el frío, de veras está. Bueno, ¿y sí? Sí, ¿qué? Que si sí estás enamorada de Ramiro. Ah, ¿sí? Con razón te doy suspirar y decías, pobrecito, mi amor. Estaba pensando en otra persona, Marisa. En César, del que me enamoré como nunca en mi vida. Estaba pensando en lo que hice hace cuatro años cuando hablé con María Eugenia. Cuando le propuse que entrara a la iglesia e hiciera un escándalo para que no te casaras con él. ¿Papá? ¿Papá? Papá, no puede ser. ¿Papá? Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera Te quiero dar mi vida entera Yo que te he adorado tanto, mujer de madera Es mi ilusión que tú... ¡Papá! 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 ¡Papá!